Gente, ¿cómo andan? ¿Tiene un desodorante de piso que le gusta su aroma? Bueno, les voy a mostrar hacer un neutralizador de olores para que su casa huela rico. Van a necesitar desodorante de piso, el que más les guste. Van a necesitar bicarbonato y bueno, un potecito donde vamos a armar la mezcla y otro potecito con un rociador para usarlo de rociador. Ahora les muestro cómo lo armamos a este producto. Vamos a poner dos cucharadas sopera de bicarbonato, dos cucharadas en un potecito y vamos a agregar el desodorante de piso que ustedes más quieran. El olor que ustedes más quieran, bueno, lo echan, lo echan, lo echan, lo echan, cubren bien y mezclan, mezclan, mezclan todo. Bueno, gente, el bicarbonato absorberá los malos olores y el desodorante de piso irá soltando su agradable perfume y su casa, como ya le digo, olerá rico y eliminarán todos los malos olores que hayan en la casa. Bueno, cuando hayan mezclado todo, gente, ya está listo para que lo pongan en un potecito para después ponerle un rociador y ya usarlo. Lo echan, gente. Y bueno, agarran un potecito, lo ponen. Y bueno, gente, ya está listo para usar. Y bueno, gente, después lo rocian en cualquier parte de la casa. Agarran, rocian. Y bueno, gente, como les decía, rocian en todas las partes de la casa para sacar todo malos olores y tener un rico aroma del desodorante de piso que ustedes eligieron para echar en sus casas. Verán qué efectivo es y cómo funciona. Bueno, gente, espero que les sirva este video, les sea útil. Si les gustó, suscríbanse y nos veremos en un próximo video.